Siendo ayer las 18 horas, yo ingresaba acá al predio de la feria y en un sector se encontraba Guadalampa con toda su comitiva, entre ellos Bacaflor y otros socios más. Me agarraron del brazo y Bacaflor me empezó a pegar de la nada, solamente de la nada. El señor Bacaflor es el que está en la foto, tirado, golpeado. Que sepa, yo nadie le agredió al señor Bacaflor, no sé. ¿El señor está bien? Sí, está bien. Aparentemente decían que había fallecido. No, él está bien, no está fallecido, es mentira todo lo que está. Como siempre, una mentira más de ellos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la pelea? Bueno, la pelea es porque yo soy empleada, yo vengo a trabajar, quiero cumplir con mi función que es cobrar en el sector de los productores y el señor Bacaflor vino, yo estaba cobrando, estoy operada, tuve una cesárea complicada y el señor Bacaflor vino y me empujó contra un acoplado. Señora, vemos que tiene un golpe en su ojo, ¿qué le ha sucedido? El señor Bacaflor vino y me golpeó, me dio una piña acá, me fracturó el dedo, me arrancó la uña, me agarró de atrás para que me peguen los otros, es lo que sucedió ayer a las 18 horas. Y ahora, el señor Bacaflor, ¿dónde está? En su casa, en su casa. ¿Pero él también fue agredido? Que sepa, yo no, no, no fue agredido. Ahora, ¿qué sucede con el local que está en el acceso? ¿Por qué estos disturbios? El local que tenemos ahí en el acceso es de la feria, es de la cooperativa. En la gestión de Hualampa, él se lo dio a su hermano. Y hasta el día de hoy no paga un peso de alquiler, ni paga nada, nada de nada. Entonces, los socios están hoy, están cansados, cansados de Hualampa, porque él empezó este problema, él empezó en la puerta, en el acceso, a no permitir que ingresemos a nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos trabajar, somos socios de la cooperativa, y estamos, él ahora, porque se le frunce de que no paguemos una entrada, que siempre, toda la vida hemos pagado esa entrada, de que él estaba desde su gestión, pagamos nuestro bono de entrada. ¿Por eso le están tirando la mercadería, le están sacando las cosas? Bueno, se desbordó, lamentablemente se desbordó, hace dos meses que venimos con este problema, se desbordó, lamentablemente, y lo siento mucho como socia. ¿Su nombre? Gabriela. ¿Gabriela cuánto? Gabriela Mansilla. Hay siete asociados que siempre, siete, ocho, ponen diez, que están en contra de la cooperativa, y quieren destruir esto. Uno de ellos es el señor Gualampa, con el señor Bacaflor, Chuba Cosio, y hay gente de Rodríguez, hay gente que siempre viene a molestar en la puerta, no quieren que nadie pague un centavo para que se sostente esta cooperativa, quieren que esto viva del aire, y no es así, nosotros tenemos empleados, tenemos gente que trabaja dentro de la cooperativa. ¿Hubo agresiones hoy? ¿A una señora, la agredieron, no violencia de género? Sí, bueno, no, lo que pasó, esto pasó ayer. Ayer el señor Bacaflor agredió a una asociada, le pegó, y bueno, la asociada ya hizo la denuncia, y también le pegaron a otro asociado, que le sacaron un diente, y bueno, al señor Zambrana. Quiero que entiendan que ayer los asociados se enojaron, y esta mañana se enteraron todo lo que pasó de tarde, y todos se enojaron a los asociados, y salieron todos a defender su lugar de trabajo, bueno, donde ellos dan de comer a su familia, ¿no? Aparte de asociados, salieron clientes, salieron gente del barrio, a defender esta fuente laboral que es de todos. ¿Ahora qué está sucediendo? Porque vemos como una especie de desalojo de un local. Bueno, es un local que se le prestó hace muchos años, se le alquiló a la hermana de Guadalampa, y no pagó nunca, y bueno, detrás de eso nosotros le pedimos el local, nunca quiso devolverlo, y yo me acuerdo que Guadalampa aquella vez nos dijo, le prestemos el local a mi hermana, dice, porque vos sabés que pobrecita, viene de Mendoza, sufrí algunos asaltos allá, y nosotros como humanos le prestamos, y le fue muy bien, yo la felicito, estas cosas son así, pero cuando nosotros necesitamos los locales, se los pedimos al cuñado, se venció el plazo, nunca nos quisieron devolver, al contrario, nos pusieron abogados, hicieron un montón de problemas por el local, y bueno, que nos pidieron juicio de desalojo, le hicimos juicio de desalojo, y bueno, esto no prospera y los socios están enojadísimos.